Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Aptlast Motel Recordaréis que el anterior capítulo fue el primero en una pequeña toma de contacto El caso es que mi personaje pues iba a algún mitin o algo por el estilo El caso es que se le rompió el coche, para mi que se le quemó el motor No sé, por la temperatura del desierto Y también se ha quedado sin batería en el móvil Así que la única opción, hemos llegado a un motor de carretera En el que ahí vamos a hablar por teléfono Pero casualmente la torre de radio no funciona Van a venir a arreglarla al día siguiente Y yo me tengo que quedar en ese motel pues a pasar la noche El caso es que todo iba bien y tal Hasta que ha habido un momento que estaba en mi habitación del hotel El recepcionista estaba hablando con alguien Creo que conmigo no, con otra persona del motel Como raro, muy raro La conversación ahora mismo no sé cómo definirla Y después vino a mi habitación Me invitó a tomar algo Le rechacé Y se mosqueó, me pegó un martillazo Y ahí me he quedado Bastante siniestro todo Así que nada, vamos a darle a cargar Porque justamente nos quedamos Mi cabeza Tengo que salir de aquí Vale, nos quedamos aquí Nos acaba de dar el golpe Mi cabrón me ha quitado todo No puedo forzar la puerta Quédate hombre, quédate Bueno, nos dio el golpe Supongo que nos desmayamos o algo Y nos hemos despertado aquí Como veis por el tipo de luz Que es más amarillento Y por donde está el sol Está ya Es ya por la tarde Casi noche Está ya Va a anochecer dentro de poco Así que nada A ver, tenemos aquí una nota Que pone Be my friend Sé mi amigo No puedo cogerla ni nada Es demasiado pequeño Para abrir la puerta Bueno, pero he cogido Igual me puede ser útil Bueno, he cogido el clip No me ponía para cogerlo Pero bueno, hay que coger la nota Sin más A ver ¿Puedo usar el clip para abrir esto? Me ha quitado todo Al menos el sándwich Manda cojones Eh, no No puedo usar el clip A ver ¿Qué cosas tengo? Tengo el sándwich Tengo el clip Y tengo algo más Pistas usadas No, no quiero pistas Vale Solamente tengo esos objetos Un clip y el bocadillo Vale Eh Ah Quema Esta es la tubería de agua caliente Supongo La ducha Puedo hacer algo No Nada No puedo abrir Ah, igual usando el clip Puedo abrir esto Vale ¿Qué es esto? No me gusta el inventario Eh Tienes que abrirlo y cerrarlo Para poder hacer cosas Y es muy engorroso Si yo voy a tener Muchas Muchos objetos Me tiro media hora Mirándolo Eh No sé ¿Qué es eso? Igual El agua He cortado el agua ¿Puedo abrir esto ahora? Vale Puedo cortar la puerta con esto Joder Pues nada A golpes No Bocadillo no Si logras forzar Una puerta con un bocadillo Vale Eres mi héroe Vale Quiero recuperarlo No puedo Me cago en la leche Vale Eh El tío lo condono que por aquí No Vale Bajo Tengo que llegar al teléfono de la gasolinera No me creo que no funcione Te sorprenderías Hombre El tío está loco A él Le interesa que no funcione Vamos a ver De momento No veo a nadie Está adentro No No lo parece Vale No No está aquí Vale Pues verdaderamente no funciona Pues Vaya No puedo hacer nada Por aquí Voy a mirar la trasera De este edificio A ver si hay algo Mira Está caravanando No lo había visto Eh La puerta está abierta Antes estaba cerrada Cerrado Cerrado Esta caravana igual es donde vive El recepcionista Nada por aquí Esto de hielo Puedo hacer algo No puedo abrirlo Vale Pues vamos a la estación de radio A ver ¿Qué hay? Si hay alguna cosa rota Que pueda arreglarlo Lo que sea Será algo de aquí Está apagado Necesito encontrar la palanca Que lo enciende Ah Únicamente está apagado No es que esté roto Es que la han desconectado Sin más Qué cutreza Vale Pues Tenemos que buscar una palanca Estará por aquí dentro igual No No Aquí detrás salía cosas Un destornillador Igual puedo usarlo Uy Ah no No es un destornillador Es una brocha Bueno Esa ya no la veo Esta podrá servir Ah Vale Parecía un No sé Una barra de hierro Normal y corriente No No un interruptor O un botón Vale Tengo que ver el inventario El inventario con la rueda No funciona Tengo que pulsar las teclas Qué rollo Vale ¿Y ahora? Sí 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 Está funcionando Suena raro La verdad Vale Pues vamos al teléfono Ahora me aparecerá el tío Por algún sitio Si no es demasiado fácil Si me deja llamar al teléfono Sin más Pues ya se termina el juego ¿No? A ver Venga Por favor Por favor Contesta Por favor Departamento de policía de Santaveri ¿En qué puedo ayudarle? Sí Sí Hola Hola Necesito ayuda Estoy en un motel Mi coche se averió Y el dueño me ha secuestrado Hay otra persona también Tenía un martillo Y me ha golpeado Señor 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 Le ruego que mantenga la calma ¿Dónde se encuentra exactamente el motel? No lo sé Mi coche se estropeó a media hora después de pasar Hill Valley Cerca de Golden Town Entonces imagino que se refiere al motel de Henry ¿Dice que le ha secuestrado? Sí Sí, sí He logrado escaparme Pero no tardará en darse cuenta Debe ayudarnos Por favor De acuerdo Tranquilícese Vuelva a su habitación para que Henry no sospeche y espera allí Yo arreglaré esto Dios Muchísimas gracias Gracias Por favor No tarde No sé Sospecho Algo no va bien El policía este Además la voz Yo creo que él hace El mismo que hace mi personaje Igual él hace todas las voces No sé Bueno, el caso es que tal como lo ha dicho O sea, el motel de Henry Sabe qué motel es Sabe quién trabaja aquí No sé No me inspira confianza La forma de que lo ha dicho No me ha gustado nada No sé A vosotros os parece también Lo mismo que a mí O es solamente una impresión mía Por toda la situación Pero no me gusta ¿Puedo cerrar la puerta? No No pasa nada Ya se cierra sola Vale, tranquilo Tranquilo Todo va a salir bien En cualquier momento llegará la caballería Solo espero Oh Oh, quiero tardar de mucho No debería Quedarme dormido Vale Pues se va a dormir él solo Yo no he hecho nada Ha sido fundido en negro solo ¿Me puedo mover? ¿Qué es eso? Ah, lo puedo coger Ah, no me puedo mover Qué putada He visto algo ahí Ah, el coche de policía ¿No? No Sí, sí, sí El coche de policía Sí No me puedo mover, eh Si no, enfocaría mejor la ventana No, 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 no Esto no está bien ¿Por qué? ¿Qué pasa? No veo ¿Qué pasa? Está el policía Pero Se está hablando con alguien ¿Será con el dueño? ¿Con Henry? Ahora me puedo mover ya Señor policía ¡Halo policía! Está subiendo Pero sube lento de cojones, eh ¿Qué hago? ¿Me escondo? ¿No me escondo? Yo no sé ni qué hacer ¿Está por aquí? Oye, si viene Viene lentísimo, eh Igual veo el infarto Por los donuts No sé, ¿Puedo abrir la puerta? No Ahí viene ¡Halo policía! No me gusta Me voy a esconder ¡No! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No me he enterado de nada ¿Qué es eso? ¡Ay! Dios mío ¿Qué ha pasado? A ver ¡Ah! Mira Mira Qué cabrón Henry Pedazo buja Ahí, ¿no? Mira cómo cae Mira cómo cae lentamente ¡Oh, Dios mío! Esto es dimensión Desconocida Ese es Henry, ¿no? Creo Y el policía O sea que con Henry Está hablando Qué cabrón No, 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 no Esto no está bien Vale, o sea que sí que Son amigos O algo por el estilo Buah Pues a ver ¿Qué hago ahora? Vale Me puedo mover ya ¡Hala, mía! La ha trancado ¡Qué bueno! Creo O sea, la me escondo Cojo Bueno, si le tiro un bocadillo Si es de atuna A lo mejor le da asco Y se va No sé Hombre, si está trancada Ya no puedo abrir, ¿no? Entiendo que no Pero antes Cuando he venido por aquí No me ha dejado entrar No sé Igual me ha pillado Entonces se ha bloqueado Y no me ha dejado Justamente entrar Pero no sé Mucha casualidad No sé Me ha resultado raro No está aquí ya, ¿no? No Vale, están compinchados Dios mío Me voy a esconder ya Y le den Ay, no me gusta nada Me puedo meter a ducha, ¿no? Policía Abra la puerta Y un cojoder Va a entrar ¿Qué hago? Esto no depende de ti Henry no es mal tipo Es raro Y se divierte así Pero no es mal tipo Siempre Claro Que me deje quedarme Con el dinero Que llevan encima Sus huéspedes ¿Es un ingreso extra? En fin Mierda, está entrando Vale, ha entrado Eh, o sea Que están compinchados Es por pasta Si se acerca le pego ¿Se está acercando? Me da miedo No sé qué hacer Vale, está viniendo Dios mío Le pego Le pego Le mete una hostia Con la barra Le dejo a Nenuco Vamos Viene por aquí Viene por aquí Viene la sombra Viene la sombra ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué es eso? No, no entiendo No entiendo Que ha sido esto Que ha sido esto De todas formas Y ya Ahí, ahí Enganchan los barrotes No, no No, no Esto no está bien Estaría genial Poder escuchar Lo que dicen Vale, ¿ahora puedo trancarla? Sí La barra Ah, no Ya la tengo Vale, entonces ¿Qué? Estaba aquí Y le he pegado Pero O sea Al darle Le he tirado al suelo Lo que pasa es que también me ha matado él ¿Qué va? ¿Con la pistola o algo? Me dispara Qué calor Está por aquí Hay que reconocer que sube lentísimo Me pone bastante nervioso Igual tengo que huir Mientras Él sube No, no puede ser No me da tiempo Me escondo Aquí Ahora me he contado las tonterías esas Policía Abra la puerta Joder Va a entrar ¿Qué hago? Esto no depende de ti Henry no es mal tipo Es raro Y se divierte así Pero no es mal tipo Siempre Claro Que me deje quedarme con el dinero Que llevan encima sus huéspedes ¿Es un ingreso extra? En fin Realmente no sé para qué pongo la silla Si va a entrar igual De todas formas O sea, no sé Es un poco estúpido No puedo acacharme, ¿no? No, no No hay botón de acachar Oh Tampoco de saltar Ni de correr Como hemos visto antes Aquí estaré bien Se acerca Hostia, preparado para dar de hostias ¡Eh! Mira, meto la barra por detrás Qué miedo da eso Mierda No tiene las llaves del coche encima Deben estar puestas Puedo escapar de aquí Vale, me lo he cargado Que, no sé Está todo Ha caído en plan glamuroso Dios mío Vale, eh Vale, pues al coche voy, ¿no? Aquí hay alguien más atrapado No puedo dejarle Oye, vete a tomar por culo Hostias Hola Hola, hola ¿Estás ahí? Hola ¿Estás ahí? Vale A ver ¿Cómo se enciende esto? Uf, qué mal rollo Dios ¿Qué ha pasado aquí? Oh Jesús Un neumático y todo Pero, pero Me parece que me voy a encontrar un cadáver seguro Mierda Se le habrán debido llevar mientras estaba dormido Vale, pues nada Eh Nada Pues encima nos vamos, ¿no? Eh, eh, eh ¿Qué pasa? ¿Por qué he soltado la tubería? ¿Se la ha cogido yo antes? Sí, es la mía ¿Por qué? A ver Guardo esto ¿Puedo cogerla? No Eh No, no puedo cogerla Vale, pues Me tiro A ver, el coche de policía Si Eh Las llaves o lo que sea Checkpoint Vale, acabo de grabar Eh Voy a putearos un poco Y voy a dejarlo aquí En el momento más interesante Para que el juego no salga de más a lo largo Porque al final Como tiene todo guardados Guarda un poco Donde le ha dado la puñetera gana Y Y ahora El siguiente auto guardado A lo mejor es Dentro de No sé, 15 minutos Y El vídeo se hace Eterno De 40 minutos Y tampoco quiero eso Así que nada Eh Espero que este vídeo os haya gustado A mí me está encantando Pero me está dejando todo loco En general La historia Porque al final están todos compinchados Es muy turbio Y nada Pues nos vemos en el siguiente vídeo Un fuerte abrazo amigos Hasta pronto ¡Suscríbete!